¿Lusiones en este primer partido de Guatapur, en lo positivo del partido? Lo primero es el apoyo de toda la gente que vino a vernos. Realmente nos vamos con ese sabor amargo, pero creo que tenemos un buen funcionamiento. En el primer tiempo llevamos el peso del partido con más llegadas. En el segundo tiempo, obviamente, ellos consiguieron el penal y nosotros inclinamos la cancha para este lado. Infelizmente no tuvimos buena puntería, pero creo que el volumen de juego fue bastante positivo. Eduardo, ¿qué es lo que más destacas de este partido? El carácter de mis compañeros. El carácter de mis compañeros. Recibimos un gol y realmente se podría pensar que se crecía Trinidad. Y no fue así. Realmente nosotros les hicimos un buen partido. Infelizmente no conseguimos ganar, porque nosotros no queríamos empatar solo el partido. Infelizmente lo perdimos, pero el objetivo era ganarlo. Como dices, ¿qué da esa sensación? ¿El marcador no refleja lo que hicieron dentro de la cancha? Sí, yo soy uno de los que dentro del grupo ya pienso que esa frase de jugar bien, pero que no ganamos, eso ya no tiene que existir acá. Nosotros queremos generar un respeto diferente y somos nosotros los que debemos de cambiar. Así que nos vamos a hacer sabor amargo. Pero bueno, ahora lo bueno de que tenemos en tres, cuatro días un partido contra un lindo rival. ¿Cómo dices? ¿Abozar de vuelta a la página y prepararte para Santa Rica? Sin duda alguna. Destaco mucho el carácter de mis compañeros. Hoy el profe hizo muchos cambios y el sistema seguía haciendo lo mismo. Seguimos proponiendo y realmente eso habla del complementamiento que tiene cada uno de los jugadores. Muchas gracias. Gerardo, ¿es importante jugar previo a llegar a la Copa hoy? Sí, muy importante. En lo personal muy contento de jugar. Creo que ha sido un primer semestre muy duro para mí. Pero lo que me caracteriza es mi personalidad. Gracias a Dios estoy en el tema personal de una liga muy alta y estoy aprendiendo mucho. Pero nada, siempre venir a representar a la selección y más con la responsabilidad que el profe Luis Fernando me da es muy gratificante para mí. Dios te bendiga.